hola estoy enfermo he cero de aviso y también tengo otro aviso no voy a poder subir la animación de Snacks vs Fresco ya que tengo muchos problemas con frames y yo tengo una enfermedad que tengo no sé el nombre verdadero no sé que tengo temperaturas, no se hace y me siento muy débil o sea de vida pero no voy a ir sin decirme eso o sea no voy a ningún lado, eso no lo tengo y él me delió ok hago estos chistes este sí no voy a subir videos en ningún buen rato quizás en el otro canal sí afortunadamente ya voy a subir videos allá pero sí quizás nadie va a subir bueno nada más les quiero decir que sí que quizás subo un video ahí en otro canal y pues bueno yo me despido adiós si me no me te me me y me Gracias.